brutal brutal fuego fuego llama los bomberos nuestro amor nuestro cariño para nuestra gente de méxico de las islas del caribe guadalupe y especialmente puerto rico y república dominicana los avengers estamos contigo le pedimos a jesús que los levante que me los cuida que me los bendiga y vamos a hacer lo que hacemos para entretenerte darte noticias de lucha y este es muy interesante muchos rumores muchas preguntas de ustedes a lucha libre online y nos gusta siempre no especular sino ir a la información y la información y way keller de pw torch escucha esto way keller de pw torch y reporta que no se espera que siempre regrese a luchar en los cuadriláteros de aew posterior a lo ocurrido en la conferencia de prensa del evento hola en adición keller menciona que todo apunta a que la resolución que se le ofrecerá a punk es comprar su contrato para que quede en libertad repito en en adición que le menciona que todo apunta a que la resolución que se le ofrecerá a punk es comprar su contrato para que quede en libertad de tomar esa resolución porque están pendientes lo de la suspensión hay otro organismo independiente hay doble que está investigando esto y esto es una forma de aew protegerse de los procesos de investigación después del escándalo de la agresión física hubo invasión se rompió un camerino hubo mordidas hubo de todo una desgracia que no debió ocurrir en la lucha y para prevenirla hay que tomar cartas en el asunto si no aprendemos de la historia estaremos condenados a repetir la historia entonces lo que se habla en este momento es de que parece que no va a volver ya siempre ha ido y ahora es como se cumple el contrato y los abogados de siempre o sea que ellos van a hacer estamos pendientes en hablar de lo que va a pasar con Kenny Omega y los Yombox también porque aquí hubieron uno que escandalizó todo con lo que dijo en la conferencia de prensa pero otras cosas que sucedieron que también se vieron como como flama o fuego para incendiar esta situación comentario de Hackman reacciones de tu tumbar la puerta de un camerino oye está fuerte y las agresiones y todo será que esto es un presagio de que hasta aquí llegó CM Punk en AEW y será esto un litigio largo y costoso entre CM Punk y AEW o podrá la familia de Tony Khan para ya callar este escándalo comprarle el contrato lo que significa que tú estás dispuesto a pagar la cantidad completa o negociar el restante sin que tengas que luchar para ya firmar un documento que diga que tú libras de todo daño y perjuicio o de futuras demandas a AEW tiene el dinero la familia Khan para hacerlo en qué posición está CM Punk CM Punk aunque yo soy de los que siempre he respaldado su arte no creo que en esta ocasión dejé dudas que no estaba nada contento con la actitud y con el comportamiento de CM Punk tú puedes admirar a un luchador o una luchadora pero no quiere decir que vas a excusar su mal comportamiento pero tampoco estoy de acuerdo con lo que hicieron muchas estrellas en AEW especialmente el entrenador Steele de CM Punk yo no sé por qué no lo despidieron desde el principio y qué va a pasar con los Young Bucks y con Kenny Omega será que este es el principio del fin para CM Punk en la lucha libre no solamente en AEW y qué acuerdo llegarán con lo del contrato muchas preguntas pero ya parece que es eminente que la historia de AEW con CM Punk llegó a un final triste este es Hugo Sabreovich reportando para los abengues de Lucha Libre Online te recuerdo nuestros cafés el más reciente que está hecho en la tierra de pura vida es el de Costa Rica Lucha Libre Online con toda la gama de cafés de diferentes lugares de Puerto Rico, de México y de Colombia y ahora de Costa Rica cómpralo directamente en CaféLuchaLibreOnline.com y 5 de noviembre en Humacao Arena de Monmania la batalla final el profe contra Hugo no es un ángulo o una historia de lucha 30 años de odio llegan a su fin no hay revanchas, no hay descalificación, tiene que haber un ganador y Carlito, la voz cabrera y Hugo estaremos narrando esa lucha en vivo en el Humacao Arena solamente en la lucha mía otro narrador estará con Carlos Cabrera y en el Needham Grid tú podés retratarte con nosotros en un lugar como si estuvieras narrando la lucha con Carlos y Hugo te esperamos, boletos a la venta en PRTicket.com México, Islas del Caribe, Guadalupe, Puerto Rico, República Dominicana los amamos y los bendecimos Atángara